Buenas noches y grandes, ¿cómo se han desarrollado? Bienvenidos de nuevo a México. Gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy emocionante. Ahí estamos por siempre. Les voy a presentar. Ustedes ya saben que es Dani, Mary, Amit y Sara, que está con nosotros. Este es tu tercer álbum. Estás promocionando este álbum todo el mundo. Ahora, finalmente, estás en México. Sí, finalmente. Estamos de vuelta de nuevo. Es genial. No esperábamos tantos fans esperando en el aeropuerto. Fue increíble. Fue genial. Bien. Todo esto de que sí, que se sienten muy bien. Les estoy preguntando que cómo se sienten en esta visita a México. Ya están promocionando esto que es su tercer álbum alrededor del mundo. Están felices de regresar a nuestro país. Ahora les voy a preguntar que al principio ellos manejaban el concepto de ABBA, ¿ok? Como ustedes recordarán, ahora ya cambió por completo. Ya no manejan esas canciones. En el principio, empezaste con el concepto de ABBA, ¿ok? Pero ahora tus canciones son completamente diferentes. ¿Cómo es eso? Es realmente bonito. ¿Cómo se sienten con eso? Porque, ¿sabes? Cuando empezamos, éramos niños. Y ahora hemos crecido y nuestra música está con nosotros. Ok, que se sienten maravillosos. Han crecido junto con su música. Y también se están reflejando todos esos cambios, ¿no?